Muchas de sus tramitaciones urgentes, el dinero de los españoles ha ido a pagar amigos y a pagar lealtades, el gasto de los 53 millones de plus ultra. Miren, estamos una vez más ante un procedimiento vía urgencia sin control del gasto. Y, ministra, lo que sí debería tramitar vía urgencia es que las ayudas lleguen a quienes las necesitan y que este Gobierno abandone Moncloa por el bien de los españoles. Gracias, porque ante el cierre masivo de negocios y despidos, porque las ayudas no llegan. Tenemos un Gobierno, en el Gobierno de un Partido Socialista, que gobierna a golpe de cheque. A golpe de cheque, y no hablo en esta ocasión del cheque que le entregan a ETA y a todos los que odian y son enemigos de la nación, sino hablo del cheque que gasta el Gobierno, pero que pagan los españoles con el dinero de los impuestos. Españoles a los que les sube la factura de la luz y el gas, la gasolina y el diésel, las leches infantiles y las bebidas azucaradas, peajes y cestas de la compra, subida de impuestos que no solo afectan a los votantes de Vox. Y muchos votantes socialistas y votantes de Podemos y de otras formaciones estarán de acuerdo conmigo en que cuesta mucho ganar cada céntimo para que el político de turno haga una mala gestión o lo despilfarre. Y hablar de despilfarro es hablar del Partido Socialista, que en Andalucía se gastó el dinero de los desempleados en prostitutas y en cocaína. Le recuerdo el caso de los ERE, en el que 21 exaltos cargos del Gobierno autonómico se sentaron en el banquillo de los acusados y que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera ningún control según anticorrupción. El Partido Socialista, al que Moreno Bonilla le hace ojito, evidenciando su preferencia, elegir como socio a un partido socialista que protagonizó uno de los mayores casos de corrupción en nuestra democracia. Amigo de los sindicatos de las mariscadas que abandona a trabajadores. Un partido, el de la Nación, que gobierna en base al despilfarro. El mayor número de asesores, el mayor número de ministerios, las ayudas que no llegan. El de la ministra, que hasta en cuatro ocasiones dijo que no subiría impuestos y ya estamos sometidos al mayor sablazo fiscal. Y que ataca al turismo, como ministro, como Garzón, que lo etiqueta de bajo valor añadido. O como una ministra que parece que está más preocupada en criminalizar a Vox, acusándonos con falsas declaraciones sobre el envío de cartas amenazantes. Ministra, usted dijo que todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no pagamos a Vox en las urnas. Frente a tal delito de odio y delito de injurias y calumnas, que están penados en el Código Penal, Vox presentó una querella. Y no nos ataca a nosotros, ataca a los cuatro millones de valientes españoles cansados de mentiras y despirfarro. Y muchos españoles que viven del turismo y a los que usted abandona. La ministra ha empezado su intervención indicando que la Organización Mundial del Turismo, esta asamblea, se celebra en Madrid tras la renuncia de Marruecos como muestra de apoyo a Marruecos. Cosa que me sorprende porque en el decreto decía que España muestra su apoyo a la OMT. Que España acoja este evento es bueno. Es bueno porque se incentiva el turismo de congresos y Vox ya presentó una iniciativa apoyando a este tipo de turismo, que somos conscientes de todo lo que aporta. Quienes viajan contratan agencias de viajes, alojan nuestro hotel y alojamientos turísticos, se trasladan nuestros taxis, coches, autobuses, coches de alquiler, trenes o aviones, disfrutan de nuestros bares y restaurantes o incluso compran en tiendas de souvenirs y otro tipo de tiendas. La cuestión no es si esta asamblea es interesante o no. La cuestión es, y la cuestión de fondo, es la forma en la que este Gobierno actúa. Una vez más, asistimos a un nuevo capítulo, Sánchez y compañía, a base de decretazos y dedazos. Y lo digo porque ya hemos visto cómo, a golpe de decretazo, cercenó este Gobierno derechos y libertades, secuestrándonos en nuestras casas e incluso impidiendo trabajar a los españoles, condenándolos a la ruina y a la miseria. Algo que Vox denunció y que el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Y esas prohibiciones y restricciones impuestas nos han llevado a la caída en la economía, a cierre de negocios, a despidos y han castigado especialmente al turismo, sector estratégico y que usted representa. Estratégico por su peso en el PIB y en el empleo, por su papel en la vertebración social y territorial de España. Y hoy me sorprende que su intervención haya dicho que ha aplicado políticas que no dejan a nadie atrás. Y tengo que recordarle, ministra, que las medidas que han adoptado y las que no han adoptado han puesto en riesgo a miles de autónomos, micropymes y empresas. Y ha debilitado a nuestro destino, porque cada vez somos más débiles como destino turístico internacional. Y además, lo peor de todos, en las colas del hambre hay muchos profesionales del turismo, aquellos a los que usted le daba la gracia, que merecen todo nuestro respeto, pero aquellos a los que están abandonando. Sí, hemos padecido una crisis sanitaria, pero resulta que bajo las decisiones de este Gobierno, más preocupado en su agenda ideológica que en la defensa de los intereses, están castigando a un sector esencial. Este decreto, en su disposición final primera, recoge que se habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias. Y, por otro lado, resulta indecoroso leer que lo justifican hablando de necesidad de agilidad en la gestión. Y en ese momento pienso en los autónomos y los empresarios que machacan con trabas burocráticas, que están meses e incluso años esperando, por ejemplo, a ejecutar una obra en su modesto negocio. Porque en este país no hay agilidad en la gestión y eso lastra nuestra actividad económica. En su artículo 1.2 dice, y cito textualmente, el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la organización de la mencionada reunión se realizarán a justificar. Y no aparece cantidad, falta de detalle y transparencia. Y, teniendo en cuenta los antecedentes de este Gobierno, nos preguntamos cuánto costará, qué baremos aplicarán para la selección de las empresas que presten servicio. Porque, visto lo visto, debes saber que sabe a quién está amenazando, al sector turístico, a la industria y al comercio, por acción y por inacción. Así que deseamos que esta Asamblea sea todo un éxito por el bien de España, pero sí que les llamamos al orden porque sí queremos y vamos a fiscalizar cada uno de los céntimos que estos españoles. ¿Qué tanto trabajo les cuesta ganar? Gracias.